Si usted es una de las pocas personas que aún no conoce a MrBeast, pues lo va a conocer por sus actos, porque Jimmy Donaldson o MrBeast lo volvió a hacer. Se gastó muchos millones de dólares para construir y regalar 100 casas entre Jamaica, El Salvador, México, Argentina y Colombia. Jimmy, el youtuber más importante del mundo y con el mayor número de seguidores junto a su equipo de trabajo, ya había hecho un tremendo acto de generosidad en el continente más pobre y olvidado del mundo. Esta hazaña levantó muchas ampollas después de hacer lo impensable, construir y regalar 100 pozos de agua en África. Pero MrBeast, que también tiene su propia cadena de hamburguesas y de chocolates, una vez más realiza un acto de altruismo y compromiso social, que deja en el aire la sensación de que para hacer felices a otras personas, más importante que el dinero es la voluntad. Pero si tienes unos cuantos millones de dólares que te sobren, no estaría mal que los compartieras con los demás.